Música El balón, ahí lo van a doblar Carlitos en la de la defensa El puente aéreo En Diopu El campeón Entra bien Mike Rosario la trae Quedan 7 segundos Rosario ataca Rosario penetra Entrega a Uter Música Mike Rosario la trae Quedan 7 segundos Rosario ataca Rosario penetra Entrega a Uter Música Rosario a Uter Música ¡Gol! ¡Llegó! Que llegó la punta, se empató un juego a 38 Cortó Mike Rosario de espalda, tiró ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El político elegido! ¡El tornillo! ¡Otro nuevo repertorio! ¡Hazlo! 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 ¡Viva la lucha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!